Según estadísticas de tránsito nacional, registra que de enero a la fecha unos 13.085 accidentes de tránsito han dejado como resultado 265 personas fallecidas. Para la médico-psiquiatra Yoconda Cajina, muchos de los accidentes pueden estar relacionados a los efectos que dejan los histamínicos en las personas que lo consumen. Asimismo, los estimulantes son otra de las principales. Todo lo que perturba, la concentración, la atención, lo que me puede dar también cansancio, que se me pueden hasta caer los párpados de cansancio, son algunas drogas que consumimos. Entre ellas los antihistamínicos. Los antihistamínicos se toman para la gripe, se toman para la gastritis, se toman para las alergias. Esos productos, quiero que sepan que con una cerveza que se tomen pueden tener eso de la caída de los párpados, que de pronto se caen y yo ni sueño sentía. Y el accidente fue totalmente mortal. También los estimulantes. Estamos tomando mucha cafeína. Hay choferes que se acostumbran a tomar la supertiamina 300. O sea, andan con los nervios totalmente alterados. Y eso lo hace a uno más agresivo. Ahora, por ejemplo, que yo quiero avanzar y no puedo, me puede venir hasta un ataque al corazón. Por andar tomando estimulantes y tener ese descontrol de mi conducta, de mi carácter. Tener entonces menos edad para conducir. Cajina agregó que el alcohol sigue siendo la principal causa de muerte por accidentes. El alcoholismo sigue siendo la primera causa de muerte por accidentes de tránsito. Pero yo se lo agregaría también a cuando el alcohol se suma con los antihistamínicos. El hecho de que si toma no maneje. Yo pienso que todas las familias ya tenemos que ir buscando la abstinencia. No puede ser que la vida sin alcohol no tenga sentido. Que después inclusive de lamentar tantas muertes por alcohol. Noticias 12, Darlin Tellez.